Mientras las tragedias continúan en el Mediterráneo, el Parlamento Europeo ha aprobado 75 millones adicionales al presupuesto 2015 para la lucha contra la inmigración ilegal. ¿Este dinero será suficiente para acabar con estas muertes? ¿Está Europa enfrentando desafíos que la sobrepasan? Aider Guardia Zaval nos contesta. Señora Guardia Zaval, buenos días. Hola, buenos días. A pesar de una aplastante mayoría en el voto, algunos diputados dijeron que 75 millones no es suficiente. ¿Qué opina usted? Sí, es verdad que no es suficiente, pero cuando nos presentó la Comisión Europea esta propuesta dijimos que es mejor poner 75 millones ya y aprobar esto rápido y luego ya veremos qué dinero hará falta y si hay que poner más. Haremos todo lo posible para que eso sea así. Este dinero está destinado, entre otras cosas, a la creación de hotspots para recibir a los inmigrantes y gestionar un eventual regreso a casa. ¿Esto es suficiente? Hombre, nada es suficiente con la crisis de inmigración que tenemos y con las grandes presiones y las guerras que están cerca de Europa y en la que hay refugiados huyendo de la muerte. Evidentemente, estos hotspots no son solo suficientes y hay que trabajar también en el origen, pero este primer paquete de medidas lo que estamos defendiendo es que son medidas de urgencia y que es lo primero que hay que hacer. Y luego, evidentemente, necesitamos una planificación y un plan de verdad de inmigración y de refugiados a largo plazo y no solo estas medidas de urgencia. ¿Y qué se puede hacer frente al problema de la relocalización que tanto divide a los Estados miembros? Bueno, la Comisión Europea hizo una propuesta, 60.000 refugiados, la verdad que no es gran cosa teniendo en cuenta las grandes demandas que tiene en estos momentos la Unión Europea y desgraciadamente ni siquiera se ha conseguido a que esto sea algo obligatorio, sino que ha sido voluntario. Espero que a la hora... Si se rechazó lo de las cuotas. Efectivamente, se rechazaron lo de las cuotas obligatorias y la verdad que hay Europa y el Consejo Europeo, los líderes europeos no han estado a la altura de las circunstancias, pero bueno, esperemos que una vez que empiece la parte voluntaria se demuestre de verdad la solidaridad que es ejemplo de Europa siempre. En la última cumbre, Europa se comprometió a concluir acuerdos comerciales con los países emisores de inmigrantes a cambio de desarrollar políticas de readmisión. ¿Pero esto es posible con gobiernos, si se pueden llamar así, como el de Libia? Es verdad que la situación es muy complicada y por mucho que Europa pueda intentar ayudar y desarrollar esos países, que al final es el objetivo que tenemos que concluir. Hay muchos gobiernos que no están por la labor. Efectivamente, si se puede llamar gobiernos, hay estados que están totalmente desaparecidos y eso hace mucho más difícil todavía esa labor que tiene que hacer la Unión Europea, que es conseguir que esos países se desarrollen, que no haya guerras y por lo tanto que la gente que vive en esos países no tenga necesidad de lanzarse al agua arriesgando su vida para intentar llegar a una zona más segura. Por eso hay buenas intenciones, pero concretamente no va a cambiar de un día al otro. No, lamentablemente de un día para otro no. Esto es algo que va a llevar tiempo, pero también es verdad que estas medidas de emergencia en estos momentos son necesarias porque es una crisis humanitaria, pero luego hay que trabajar en largo plazo con estos países, claro. Y hablando de crisis, últimamente Europa se enfrenta a desafíos inmensos como la inmigración, el Brexit, la crisis griega, las amenazas terroristas. ¿Será que Europa empieza a ser sobrepasadas por desafíos a los cuales no puede dar respuestas? Hombre, es verdad que está siendo una época complicada y que la Unión Europea en estos momentos tiene muchos desafíos y muchos retos, pero ahí también se demostrará, ojalá, la grandeza de Europa y de los líderes europeos que sabrán responder. Supimos salir de la Segunda Guerra Mundial encontrando acuerdos y así se creó la Unión Europea y yo no quiero creer que no vamos a volver a estar a la altura de las circunstancias. La verdad que las cosas de momento no hacen tener grandes esperanzas, pero yo confío en que de una vez por todas podamos buscar el encaje de los británicos y olvidarnos de estas presiones. Por supuesto, solucionar la crisis griega, que en estos momentos es uno de los talones de Aquiles de la Unión Europea y el tema de la inmigración son los grandes retos del futuro. Vale, muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros.